¡Messi es un maldito! ¡Te lo dije! ¡Te lo dije! ¡Te lo estoy diciendo! ¿Qué tema es este man? ¡Ay, vete ya, Messi, por favor! Hola, ¿qué tal, mi gente? Gracias por estar aquí, gracias por llegar a este... ...videazo. Yo chico de Invasión Geek, Betty Barça, el Betty bueno que se enfrenta al Barça, que... ...sabía con muchos cambios repetidos al partido del Granada, ¿no? No es Talion, el Andrés, Messi, Cuchitini, Dios del fútbol, así que pues esperemos que el Betty... ...esa sea una motivación para ello, lo cual lo veo dudoso, así que esperemos que Betty... ...que cierre el orto, y esperemos que el Barça no tenga su día, porque ya me toca, ya me toca, ya han celebrado mucho ya... ...sin tanta guaguera, sin tanto parloteo, suscríbete, dale a la campanita para que te llegue la notificación... ...apenas subimos video, ya te puedes unir al canal, dale unirse ahí abajo, te puedes unir como miembro del canal... ...para saludos, para además, vamos a la reacción. ¡Oh! ¡Uy, Dios mío! ¡Vamos, Betty, vamos, Betty! Primera llegada, Betty sin peligro, pero llegada a minuto 3... ...el partido de minutos 6... ...está, está disputadito, eh, va de lado a lado, me está gustando, me está gustando el partido... ...me está gustando el partido que plantea Betty, bueno... ...en la jugada anterior como que se lesionó a Araujo, eh... ...eso es una mala noticia para el Barça, que Araujo está haciendo de lo mejor, eh... ...pero bueno, Piqué, vuelve Piqué, por favor, Piqueldini... ...cómo se lesionó a Araujo ahí... ...ok, bien... ...se queda enganchado, se queda enganchado, se queda enganchado Araujo, se queda enganchado... ...buena... ...ay, no pasa ese balón... ...no pasa ese balón, carayos... ...pasa, Betty... ...ay, Dios mío, otra vez, cómo se salva el Barça, cómo se salva el Barça... ...mira, mira, 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 mira... ...ay, buena jugada... ...no pasa ese balón, por favor, Ter Stegen... ...vamos, Betty... ...no... ...oh... ...Dios mío, casi el Barça, casi, minuto 20, eh... ...Betty, aguantemos, muchachos, que no lo veo aguantando los 90 minutos a ese ritmo... ...que le propone el Barça, eh... ...Betty tiene que creerse la película, eh... ...lo veo flojo atacando, mira... ...uh... ...palo... ...¿qué pasó? ...caneció afuera, fue, pegó en el palo de afuera... ...pero Betty, creerse la película, muchachos, que si se puede... ...notame si... ...buen giro de fake ir ahí, ¿no? ...o me lo deja tirado, busqué de ahí... ...chao, busqué de ahí, quedó ya... ...y esa, ¿a dónde pegó? ...pegó afuera, ¡ay, no! ¡Uy, no! ¡Uy, no! ¡Lengliño, la que te comiste, ¿para qué te traje? ...¿dónde te sentaste? ...minuto 28, buen centro de Jordi Alba, por favor... ...un centro de Jordi Alba y Lengliño ahí que la define afuera, grande Lengliño, eh... ...grande Lengliña... ...mira cómo la cabecea, grande Lengliño... ...vamos, Betty, créetela, ¡contragolpe! ¡Muy lento! ¡Muy lento todo, muy lento todo, muy lento todo, muy lento todo... ...muy lento todo... ...y así como bajan todos los jugadores del Barça... ...suban todos los del Betty a contraatacar... ...buena, buena, buena, créetela... ...créetela... ...verga... ...dios mío, el Barça va a ganar este partido... ...el Betty no puede, no le da... ...no le da al Betty, no le da... ...mira al Betty, mira al Betty, sale con el balón... ...y no se cree en la película... ...vamos pa'lante muchachos, velocidad, ¡eso! ...pero ya hay cinco del Barça ya, hay seis... ¡Oh! ¡No! ¿Cómo? Me callo... ...me callo... ...me callo... ...yo... ...es que ahí, esa pausa no me gusta... ...pensé que el Betty no iba a pasar nada... ...y eran seis contra cuatro... ...mira, son seis contra cuatro... ...seis contra cuatro... ...y hacen un desorden en la defensa... ...Kuman... ...despertar Barça... ...despertar Barça que yo quiero comer hoy... ...vamos Barça... ...ay... ...oh... ...oh... ...bueno lugar... ...pero lo que tapó el arquero ahí... ...a Pjanic... ...Pjanic está salado, ¿eh? ...pero a Pjanic... ...y Griezmann, cálmate... ...Griezmann... ...ya hiciste todo el partido pasado... ...estaba por el lugar... ...está bien el primer tiempo, mi gente... ...lo gana el Betty bueno... ...yo la verdad pienso que ahorita entra Messi... ...y Messi acepta ti... ...pum, pim, pam, pum... ...3-1... ...así que yo ni me alegro ya... ...ya ya el Barça me tiene aburrido... ...esperemos que el Betty continúe así... ...Betty... ...creamos la película... ...bueno, Kuman no metió a Messi, ¿eh? ...no metió a Messi, metió a Pedri... ...igual Messi ya está calentando... ...ahí te entra Messi y arregla esto... ...Betty, créetela... ...otro contragolpe... ...mira, hay como 7 del Barça... ...ahí... ...Orgas, es un nudo... ...se viene el tío del fútbol, carajo... ...se viene el tío del fútbol... ...se viene el tío del fútbol... ...arregla esto... ...¿cómo? ¡Ay, ay, ay! ¡Qué salvada! ¡Qué pase de Fekir, por favor! Pase de fútbol sala, ¿eh? ¡Mira el pase, mira el pase! ¡Ay, ay, ay! Y Ter Stegen, ¡otra vez! Es que lo mejor del Barça es Messi y Ter Stegen... ¡Otra vez Ter Stegen! ¡Messi, ojo! ¡No! ¡Te lo dije! ¡Messi es un maldito! ¡Te lo dije! ¡Te lo dije! ¡Te lo estoy diciendo! ¿Qué te va a este man? ¡Ay, vete ya, Messi, por favor! ¡Te lo dije que iba a entrar a arreglar las cosas! ¡Te lo dije que iba a arreglar las cosas! ¡Messi, vete del Barça ya, Messi! Ter Stegen se va a quedar... ¡Pero tú vete ya! ¡Ya hiciste todo lo que tienes que hacer en el Barça! ¡Déjalo que se defiendan solo! ¡Tú siempre salva... ¡Déjalo que se defiendan solo! ¡Algún día ellos tienen que salvarse solos, Messi! ¡Déjalos! ¡El Messi se cerró en el segundo tiempo, eh! ¡Se guardó allá! ¡Messi! ¡Ay, Dios mío! ¡Se hizo un lío! ¡Hizo un lío, Arba, eh! ¡Messi otra vez! ¡Se demoró mucho, Embele! ¡Se demoró mucho, Embele! ¡Pero se salvo el Vite, eh! ¡Se salvo el Viti, se salvo el Viti, por favor! ¡Ojo con Messi! ¡Ojo con Messi! ¡Tan madre! ¡Ese gol todo feo tras del hecho! ¡Ojo con Messi, muchachos! ¡Messi! Es que yo soy brujo, gente Yo tengo que ser brujo Yo tengo que ser brujo aquí ¡Soy brujo yo! Cuando Jordi Alba toque el balón Él va a buscar siempre a Messi, muchachos Tengámoslo en cuenta Y esto ya es brujería Esto ya es brujería Esto ya es brujería Esto ya es brujería Ya lo que pasa es a un octogol ahí ¡Ay, Dios mío! Griezmann nos hizo el favor ahí de pifiar ¡Ja, ja, ja! Y por favor ¡Falta! ¡Falta, falta, falta! Busqué hoy Busqué ahorita Como en los tiempos de antes, eh Busqué ¡No, Beti! ¡Oh! ¡Oh, grande Busqued, eh! Grande Busqued Grande Busqued Por esa falta ahí, pero La verdad es que Yo pienso que el Barça lo va a ganar Sigo pensando que el Barça lo va a ganar Pero no entiendo qué hace Messi en la barrera Segundo Error de marca Nadie salta, por favor Del Barça Nadie salta Nadie salta Por favor Aunque no entiendo por qué no salió Ter Stegen, ¿no? Era un centro Elevado ¡Ay, ay, ay! ¡Falta! Eso es un penal para Messi ¡No! ¿Por qué me sacaste Busqué? Déjalo Busqué que está jugando bien Ah, pero va a entrar un titiño Un titiño ¡Ay! ¡Ay, que salvada! Un titi Canales que acabó de entrar Grande, un titi Salvó al Barça, eh Que golazo de trincado Que golazo de trincado Es que ya ni me sorprende Porque yo te dije Yo tengo que ser brujo Mira Messi, mira Messi, mira 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 Messi Mira Messi Mira Messi Y le cae trincado Que trincado El Barça tiene flor, eh Tiene flor el Barça Y pues tiene a Messi Y cuando uno de equipo Tiene Messi Y el Madrid no tiene a nadie El Barça ahorita Hoy en día Es mejor que Real Madrid Se terminó el partido Ganó el Barça otra vez ¿Cuántos partidos seguidos Llevan ganando? Eso es lo que tienen que hacer, ¿no? Tienen que ganar De 10 partidos Tienen que ganar 9 Eso es lo que yo le digo Es que el mejor del partido Es ese que está allá Es que es inaguantable Messi, eh Cómo salvó al Barça Soy brujo, gente Dale like si crees que yo soy brujo Porque de verdad soy brujo, eh Cómo adivino el marcador Cómo adivino qué va a pasar Por favor Así fuera en la vida real Quiero un millón de dólares Un millón de dólares Ah Un millón de dólares También necesito que se me cumpla eso Porque Por favor Messi, Messi ¿Cuántos años te voy a sufrir más? Vete ya